Después de cuatro meses de atención ardua, el equipo multidisciplinario que intervino quirúrgicamente a las Esmeraldas, dio el visto bueno para que Graciela Esmeralda Martínez, la sobreviviente de la operación, regresara a su casa en San Luis Gilotepec y Jalapa, donde su familia y vecino la esperan. Con esto, el personal que participó en la cirugía el 23 de octubre de 2017 y en el proceso de recuperación de Graciela, dio por cumplida su misión. Con seis meses de edad, la niña paciente es la siamesa que sobrevivió a la separación de su hermana, Angeli Esmeralda. Plena de mucha felicidad, mucho amor y muchas bendiciones. Las Esmeraldas, como fueron bautizadas, compartían el tórax, abdomen, hígado y tráquea. Hoy, Graciela Esmeralda se despidió del cuerpo médico del Hospital Roosevelt, donde fue atendida con esmero. Bueno, buenos días, pues me siento feliz porque voy a regresar a casa. Como dije ayer, va a la vez alegre y a la vez triste por la otra nena. Porque mi listo guión era de llevarme las dos nenas. Pero aquí los doctores lucharon por ella, lo que pudo. Por eso son mis palabras. Y gracias también al doctor Barriento y a todos los doctores que me apoyaron en el momento de la nena, que ella falleció. Y gracias por todo. No lamento. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.